Perro salchicha gordo La de Arcos Sí, güey, pero va a ver Se va preguntando por esa madre Es decir, este... Ah, les voy a decir algo, güey Me estoy envergando, güey Se los juro, güey Me caga eso, güey Ah, chingo a su madre, güey Ah, iba a ser lo del Phyllis, güey Algo del Phyllis iba a ser, güey Estamos disfrazados Yo no estoy disfrazado ¿Vos estás disfrazado? Ah, sí, es que se robó un Noxo Y yo sí estoy disfrazado Vengo de el Chapulín Tolo He sido Chapulín alguna vez Pero eso lo contraríamos en otro video En este bonito video Estamos muy emocionados ¿Por qué, güey? Porque hoy tenemos la edición ¿A qué olera es las vlogs, güey? Brai, bra Eh, brai, bra No es por los tres meses Brai, brai Es un Halloween del botón que elimina tu cita Ojo, creo que el mejor botón Que hemos grabado en la historia De verdad que es un gran botón Y si lo quieres ver Quédate viendo Todo el video ¿De qué venden disfrazados? Yo vengo de el medio metro Güey O sea, literalmente no es tan difícil, güey Y no le mete producción Yo vengo... Bueno, no sé si han visto La serie de Riverdale De Veronica Lodge Eh, cuando está disfrazada Bueno, con su vestimenta de porrista Ok ¿Qué es Riverdale? No Qué nice Oye, hablando de medio metro Y de tamaños ¿El tamaño importa? Es más de quien la sepa usar a que no O sea, yo tengo un buen tamaño, pero no... ¡A la verga! También es el hecho de que la sepan usar Creo que... Bien innecesario, güey La pregunta no era si tenías un buen tamaño No, o sea, pero... Es que quería aclarar ¿Qué tal ni pensabas que la tenía así? No, nadie Nadie Te voy a botar porque ya te vi muy incómoda Oigan, ¿les gusta el disfraz de la otra persona? Sí, está muy padre Sí, sí me gusta, es creativo, es... Es económico y... ¡Económico, güey! Seco, gracias por los tres meses Oye, pero esa... La cara, güey, la cara... Pero esa morra ya había salido de otras ediciones, ¿no? La cara, güey Económico, es una buena palabra Hablando de cosas económicas ¿Quién paga en la primera cita? ¿Quién invita a salir? A mí siempre me gusta aportar el 50 Porque me da pena que me inviten ¿Peso en la primera cita? ¿Sí o no? Depende No Sí, ella ya había salido, ¿no? ¡Adiós, medio metro! ¡Qué casa tu madre, medio metro! ¡Bailando, bailando, bailando! Ninguna cámara lo capta, creo No, no te preocupes, no te preocupes, hermano Hola Hola Amiga, ¿cómo te imaginas su cara? Pues es Holanda O sea, como morinito Sí, no sé, con mucha ceja ¿Lista? Va ¿Listos? ¡Listos! Ok Ahí está Casi, güey Vamos a mucho, Azucara Gracias Casi, güey Ok Muy bien ¿Listos también está muy cool? Ah, muchas gracias Hay un multiverso en todo Ah, claro No te voy a mentir Me haría mucha ilusión Que ellos dos terminen siendo un match Por todo Y si oprime el botón alguno Voy a estar muy triste Ok Ni más Vamos a ver Vamos viendo Vemos, vemos Vemos, vemos ¿Besarías a la persona que está frente a ti? Yo no tendría problemas No tendrías problemas No, o sea No, no Oh, la verga mamoncita, güey No digas mamadas, buena Stacy Ya pónganse a ligar, caras de verga Yo me llamo Johan Oh, baulet La hizo, la hizo bien, güey Se fue con dos grandes frases, güey La hizo bien, güey La aplicó bien, güey La aplicó bien Si querés, güey No, güey no Ah, es el de... El de Black Panther, ¿no? Sí ¿Qué dice? Si querés, güey No, bueno Dime como quieras Oh Les parece sexy ¿Le gustan las rastas? La persona que está frente a ustedes Hillmonger Ándale Sí Sí Es un galán este amigo, güey Qué pelas Lo pido, lo pido Lo pido Lo pido segundos Convence a la otra persona De por qué tiene que salir contigo Soy bastante divertido Tengo muchos datos curiosos siempre Normalmente para asaltar Me gusta conocer muchos lugares Entonces como que siempre tendría una idea Para un plan Con presupuesto o sin presupuesto Siempre hay que estar prevenidos para todo Sí, claro ¿Tú, amiga? Pues de mi parte a mí me... ¡Ah, perrillo! La ligas por los dos meses A la vergui No importa si es afuera de tu casa O en un lugar muy caro El dinero es lo que menos me importa Y tienes comunicación Eso es lo que más me gusta Que tengan la iniciativa de hacer algo Pero que el hombre lo haga Porque me gustan más las ideas de ellos Por ejemplo, ahorita ¿Dónde te gusta? O sea, ella nunca tiene la iniciativa, pues Sería que saliéramos Ahorita Ahorita Ahorita, ahorita Aquí cerca Y ninguno presiona el botón ¡Chingón, güey! Increíble ¿Por qué no lo pensé yo? En los próximos cinco segundos Nosotros les damos un presupuesto Para que vayan a su cita en este momento Porque se le hizo un plan Que puede ser Y además dijeron que era barato Un heladito Un presupuesto de un heladito Cinco Cuatro ¡Ay! Diviértete, güey No, idealiza así como Una cita así ahorita Sí, me lao Muy buena persona Pero ya Era mami, güey Amiga, muchísimas gracias Solo que Era mami, no era literal No te vas a ir a una cita, güey ¡Te cerras por la prime! ¡Hola, verga, güey! Es una regla Para hacer que todos los disfraces pasen Si eliminas las de tres personas También te eliminas Muchas gracias ¿Cuál es la relación más larga que han tenido? Once meses ¿Ah, qué pasó? ¿Por qué la sacaron? ¿Qué? Persona, pero ya el tiempo Amiga, muchísimas gracias Solo que tenemos una regla Para hacer que todos los disfraces pasen Si eliminas más de tres personas También te eliminas Muchas gracias ¿Cuál es la relación más larga que han tenido? Once meses Tres años ¡Oh! ¡A la verga, güey! ¿Qué puntuación te das en la cama? Durmiendo, yo digo que por... ¿Es eso? ¿Es el de qué pasó anoche? ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo se va? ¡Ataxias por la prime! No menos un nueve Sí, no, es el de qué pasó ayer Exacto Yo como un siete Porque siempre quieren, este... Dormirse en otro lado Porque hago mucho de su madre ¿Te puedes descubrir la cara un segundo, amigo? Sí Es para la cámara ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Ataxias por los 22 meses antes! ¡Gracias, chumami! ¿Mejor o peor? Me gusta tu personalidad Lo tomaré como un cumplido ¿Les gustaría estar con la persona que está frente a ustedes? ¿O no? Sí Sí Y ojo, eso que después de que le dijo lo de la personalidad y así Sí, sí A ver, vamos a contar 5, 4, 3, 2, 1 Verga, ¿creen? ¡Oh! ¡Match definitivo! ¡No dejar de ser! ¡El amor! ¡Viva la personalidad! ¡El amor, el amor! ¿Parece atractiva la persona que está frente a ti? ¿Quiénes? Es, es... No Verga ¿Cómo se llama? ¡Neo! Te ganaron al chile ¡Wow! Primera pregunta, ¿de qué vienen disfrazados? Eh, yo vengo de una hadita Yo de Neo, de Matrix ¡Neo! ¿Y es una voz sexy, eh, Matrix? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¡Wow! Amiga, ¿te parece sexy la voz de nuestro amigo? Me parece muy buena para doblaje ¿Y como para susurrarte cosas amorosas? ¡Hola, verga, mamora, güey! Me intimida mucho su voz ¡Oh, qué God, güey! ¡Está bien God! Amiga, ¿cómo te imaginas que es su cara? Pues le alcanzo a ver barba A ver, hermano, ¿te podrías quitar la máscara, por favor? ¡Qué bueno! ¿Cómo que no? ¿Por qué? Es parte de mi personalidad Bueno, a mí me gustaría ver O sea, es un pinche asesino O sea, es un pinche asesino, pues Bueno, estamos en una fecha de terror Entonces creo que no es válido Verse caras en estos tiempos Pero ya lo botonearon ¡Muchas gracias, hermano! ¡Wey, qué verga, güey! ¡Muchas gracias! ¡Grande, grande, grande! ¡Bravo! O sea, el disfraz está muy bueno, güey Pero, qué miedo de vato, ¿no? ¡Danny Phantom! Todo eso dijo Halloween ¡Oh, Dan! ¡Danny Phantom! ¿Te consideras una persona divertida? Sí, bastante Sí, de hecho Soy muy ocurrente Con muchas cosas Me sé muchos memes No lo sé, tú dime Me sé muchos memes No lo sé, tú dime Wow, qué gran meme Eso diría si estuviéramos en 2015, bro ¿Cómo pueden contar acerca de sus disfraz? ¡Baterio, gracias por la Prime Gaming! El mío es este de Ravenclaw De Hogwarts Ok, yo soy Danny Phantom ¿Te gusta el Danny Phantom que está frente a ti? Ok Y a ti a mí Le va a dar, le va a dar esquipada a ver Ey, Baterio, muchas gracias ¿Pero la Ravenclaw? No sé tanto de Harry Potter Pero... ¿Ray Pupilentes Verdes, tu compadre? Sí, amigo ¿La Ravenclaw? No sé tanto de... ¡No mames! Pues ya se hubiera puesto una vez el cabello blanco Harry Potter Pero... Interesante Convence a la persona que está frente a ti De salir contigo en 30 segundos ¿Qué tal si nos vamos a otra dimensión? Somos la vida juntos, tú y yo Por ti metería mi nombre en el cáliz de fuego ¡Ah! Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno Es todo... Güey, todos los que ven Harry Potter Güey, escucha a ese pinche... Esa madre un chingo de veces, güey Ok Esa madre un chingo de veces, güey ¿Qué? Se verían de repente... ¿No es la primera morra que lo dice, güey? ...viendo una noche de películas No entendí Es una referencia a la película de Harry Potter Pues un pinche cáliz de fuego Netflix No sé qué significa Es una mamá de la película, güey ¿En chill? Nunca he visto Harry Potter ¡Oh! Bueno, güey, o sea, ahí está el vato, güey Lo mismo, güey Unidad, güey, porque me llamo Harry Potter Pero nunca lo he dicho, unidad ¿Y a no ver la película? Yo creo que sí, no la vería ¡Oh! Literalmente la acaba de mandar a la verga De una forma bien ojete, güey No me gusta mucho Harry Potter Está muy padre, pero no... No me llamó mucho la atención ¿La pizza con piña o sin piña? Con piña Con piña, me gusta mucho Ella también ya había salido, ¿no? ¿Chata o Team Jamaica? Team horchata Horchata ¿Salsa roja o salsa verde? Salsa verde Verde ¿Qué punto? ¡Eh! La morra está repitiendo Respondan al mismo tiempo, pues ¿Cuál situación te pones en la cama? 10 ¿También podría decir que un 10? Güey, literalmente está repitiendo Todo lo que hizo el otro vato, güey Lo que sí siento Es que debe de haber Como un poquito de química ¿Y aquí hay química? No Posiblemente Posiblemente, sí Algo padre, algo padre ¿Ese Danny Phantom Se está creyendo un culo, no? Si nadie oprime el botón Es un match definitivo En 5 Alguien va a dar Alguien va a dar Alguien va a dar Alguien va a dar ¿Y no te podemos ver Sin cómo naciste? Ya me he dado caja ¡Ah! ¡Oh! ¿Parece atractiva La persona frente a ti? A mí sí ¿Te verían saliendo En una primera cita Solo así A primeras impresiones? Sí No, no Se me hace muy normal Invitar así Prefiero decirle Tengo ganas de ir aquí Como ves, vamos No de que ¡Ay! Te invito a salir Prefiero Que sea como que Más natural No, sí Sorpresa Sorpresa Ok ¿Te gusta? Ya dices No sé qué pensar al respecto Bueno, nada malo Nada malo Si hagamos una cuenta regresiva ¿No es verdad? Si Dale skip Por favor Asumimos que se van a invitar Luego a una cita Así que Dale skip Dale skip Espera, espera ¿Cómo te llamas? ¿Tiene Tito? Ah, Carlos ¿Estudias? ¿Trabajas? Trabajo ¿En qué? En personal Después de cuento Ok Ok Presionale el botón Sí, sí Cinco Cuatro ¡Ya dale! ¡No te intimide! Tres Dos Uno A ver que sí le gustó la morra Wey Roderick fue los 10 bits ¿Más definitivo? ¿Ninguno va a presionar el botón? No sé No ¿Qué? Es que medio no quiero que sea más definitivo Si ellos quieren Más definitivo ¿Qué? Muy raro el vato, ¿no? Bueno, también la morra se ve que es rara Vendo más skins ¿Qué? Es una primera cita para ti What the fuck ¿Qué raro? Estuve que cringe, ¿no? ¿Qué te gustaría? Igual, sí Un café, platicar O por un helado Y pues Ver qué tenemos en común ¿Cuántas citas tendrían que pasar? Soy streamer, güey Pues ya La cosa se ponga picante Exacto Un minuto A la verga No sé, como máximo dos meses O sea, no saliendo diario O sea, pero como que dos meses conociéndose Para pues ver Si en la primera cita no se da el beso En la segunda Y si el beso no es bueno Ya Pues ya ahí quedó Nosotros no estábamos hablando de besos, ¿no? Pues no, pero Pero ajá Si no pasas de beso Pues no puedes pasar siquiera alfaje ¿Les gustaría un beso de la persona que está frente a ti? Eh, sí, pero estoy nervioso Hay una cámara, sí Sí, también Sí, sí, sí ¿Te animarían? Sí Sí Mamá, no veas esto Por dos ¡Yay! Tu papá sí eres bien cochino Vézlo El amor No deja de ser El amor Oye, sí, ya sepa la verga el botón, ¿no? Ya hay que es el último café Muchos minutos más A cinco minutos en el paraíso Vamos a hacer la vuelta regresiva Y si nadie oprime el botón Esto es un match definitivo ¡Cinco! Cuatro Casi se pueden apagar El mancho Saludos, Arcángel Los dos están igual de nerviosos, güey Chavales y hasta aquí este gran bonito video Si te quedaste con ganas de ver más botonazos La segunda parte está en el canal de PicPocTV En el canal de PicPocTV con Alejandro Sanz Increíble, güey Increíble El amor El amor El amor No deja de ser Pero es que nunca lo pone, güey Así se llama El amor La segunda parte está en el canal de PicPocTV con Alejandro Sanz Y a la segunda parte está en el canal de PicPocTV con Alejandro Sanz Gracias por ver el video.